Buenas noches, voy a leer algunos poemas de mi libro que se llama Retazos de Tinta y de Papel. Receta para los sueños. Báñate con agua de rosas a la medianoche y recibe la luz de la luna sobre tu corazón mientras tomas una infusión de yerbabuena con toronjil aromatizada con canela y trocitos de manzana roja. Acerca a la cabecera de tu cama un florero de cristal con un poco de agua y flores rosadas y amarillas. Acuéstate con la fotografía de tu amor bajo la almohada. Tendrás bellos sueños donde te besará y te dirá que te ama. Amanecerás con una sonrisa en los labios y la certeza de que eres la bien amada. Incertidumbre. Somos incertidumbre. Una montaña de sensaciones y decepciones. Las manos vacías con lápices o con teclados para escribir la realidad, para contárnosla, para tratar de entenderla, para mostrarnos que existimos. A pesar de todos los intentos. La luna llena me habla. Salí a caminar bajo su luz a las seis de la mañana. Aún no se escondía en un cielo azul sin nubes. Su fulgor me llenó de esperanzas que se disiparon con la llegada del sol.